Quiero darles la más cordial y calurosa bienvenida a este evento, un evento especial en homenaje a los padres. Es una producción gracias al especialito Aola Productions en asociación con Lili, la Negra Grande de la Rumba. Estamos celebrando el Día de los Padres y quiero darles una felicitación a todos ellos porque este es su día y qué más que celebrarlo con una combinación de cumbia y de salsa. Bueno, antes de dar comienzo a esto quiero hacer un pequeño preámbulo porque me siento muy orgulloso que el artista que esta noche visita esta tarima es colombiana. Así de que ¡que viva mi selección Colombia! Para aquellos que no tienen acceso a Google y a Wikipedia, les voy a decir que esta artista se dio a conocer en el mundo artístico primero como compositora. Era la que escribía para que cantantes como Tito Rojas, Tito Gómez, Anthony Cruz hicieran de sus temas unos éxitos. Ellos pueden ser testigos del talento que ella tiene. Nosotros esta noche aquí homenajeando a los padres, vamos a ser testigos del talento que ella tiene como cantante. Damas y caballeros, sin más preámbulos, quiero presentarles a Mimi Ibarra. Estas a mi lado y no tu pensativo. No me amas como antes, estás como antes y sin ningún motivo que te endureces conmigo. Es que no me doy cuenta, que mancha tu cabeza, que deja su perfume, que marca la malicia. ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no puedo amarte. Dime qué tiene ella, que yo no puedo amarte. Dime qué tiene ella, que yo no puedo amarte. Te marcaré la frente para que te respete aún con la mirada y sepa que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansiedad. Y que conserve en todas respetable distancia. Porque mi pobre alma de celos se estremece y no quiere que nadie respire de tu aliento. Que no se atreva nadie a mirarte con ansiedad. Porque siendo tu dueña, ay, no le importa más nada, tenerte solo a mío. Que no se atreva nadie a mirarte con ansiedad. Y que conserve en todas respetable distancia. Porque mi pobre alma de celos se estremece y no quiere que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña, ay, no le importa más nada, tenerte solo a mío. Mi propiedad privada, tenerte solo a mío. Mi propiedad privada. Quererte solo a mío. Mi propiedad privada. Para que sepan todas que tú me perteneces. Tenerte solo a mío. Mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansiedad. Tenerte solo a mío. Mi propiedad privada. Y que conserve en todas respetable distancia. Que yo te coja. Amigo, me siento sola. Perdona, por favor, no quiero aburrirte. Pero es que el corazón lo tengo muy triste. Ayúdame, por Dios, ¿qué puedo hacer? Lamento lo que tengo que decirte. Me duele, pero no voy a mentirte. El tiempo pudo curar tus heridas. Te dije, ese hombre no te conviene. Y duele, 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 duele quererlo así. Amarlo así. Amarlo así. Como yo lo quiero. Y duele, 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 duele quererlo así. Amarlo así. Nadie va a quererlo. Pero un buen peor. Pero un buen peor acepta su derrota. No crees. Siempre con mentiras. Aunque por dentro duele. Lo tienes que olvidar. Sacarlo de tu vida. Y duele, 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 duele quererlo así. Amarlo así. Como yo lo quiero. Amarlo así. Amarlo así. Nadie va a quererlo. ¡Qué ofensería! No, 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 no. No chupres por él. No llores más por él. Que él no vale la pena, vi mi barra La razón dice nomás Pero es mi corazón Que él se encuentra entre rejas Oiga, mire, vea Eshalo pa' allá ¿Cómo duele una presión? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Y duele, duele Quererlo así, amarlo así ¿Cómo duele una presión? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Lamento lo que tengo que decirte Pero no voy a mentirte Y yo sé que duele Escucha bien, él me ha pedido que hable contigo Te quiere ver Y a mí me ha dicho que está arrepentido Y dile a él No me importa si está arrepentido Que sepa bien Pa' que voy caro el haberlo querido Te quiere ver Yo no recojo lo que se ha caído Si un día se fue Que no regrese, no cuente conmigo Escucha bien Él me ha contado que está arrepentido Que el gran amor no te echa al olvido Lo sabes bien No puede ser No puede ser Nuestros caminos están divididos No existas más, eso es definitivo Y solo es No puede ser Somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser No puede ser Somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser 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 No insistas más ¿Ya para qué? Perdónalo No puede ser No insistas más ¿Ya para qué? No puede ser No puede ser No puede ser Escucha bien No puede ser Escucha bien No puede ser Él me ha pedido que hable contigo No puede ser No puede ser No puede ser Ay, ay, que se va bien Pa' que es muy caro, pa' que es muy caro En haberlo querido No puede ser No puede ser Lo mucho que te quiere No puede ser 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 Marinero de amor Marinero de amor ¿Y dónde estará? Marinero de amor Si tú no vienes pronto a mí Iré yo entonces a buscarte Marinero de amor Marinero de amor Marinero de amor Marinero, marinero Mira que por ti yo espero Por ti yo espero Marinero de amor 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 Porque me muero de amor Marinero Ay marinero Marinero de amor Un aplauso para mi mi barra Que se escuche fuerte